Música Estamos en el Teatro El Nacional esperando que lleguen los nominados porque hoy es la entrega de los premios ACE, el galardón más importante al teatro argentino. Como todos los años es lindísimo venir a la fiesta del teatro, la verdad que encontrar a todos los compañeros que tantos trabajamos tantos años juntos y bueno, es la fiesta, venir a compartir, a celebrar y que, bueno, que el teatro está vivo y es muy importante para nuestro país y que sea con esta fiesta acá en El Nacional es preciosa. Te encontrás con gente que trabajaste en el off, en el comercial, en el oficial, hay un montón de gente re linda y lo lindo también de todo esto es que, bueno, acá venimos a celebrar. Mi primer nominación, así que con mucha tranquilidad y muy feliz de estar nominada joven y mi mamá me decía, me decía, mi primera vez y a mí me nominaron a los 50, me decía, tenés 30 y ya estás nominada. Gino, nominación, premios ACE, que son los premios más importantes que tiene el teatro. Bueno, y yo para mí también porque es la primera vez que estoy nominado. ¿Y qué se siente? Y siento una gran satisfacción, alegría, emoción, algo inesperado para mí, o sea que nunca lo soñé y lo esperé, qué sé yo. Esto es muy grato, pero además del hecho comercial de que nosotros tenemos la sala llena que casi no se consiguen entradas, que es muy complicado, que es lo que sucede luego de la función. Ver a toda esa gente de pie devolviéndote todo lo que entregaste arriba del escenario, ese es el premio.